Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis muñequitas El día de hoy mis chicas Tenemos tutorial de maquillaje Yo sé que por ahí ya me extrañaban con los tutoriales Hoy les voy a estar enseñando Una técnica de maquillaje No quiero decir nueva chicas Porque de repente alguna de ustedes Ya la ha practicado Realmente yo más o menos Lo practico chicas en los maquillajes Que hago, bueno en los tutoriales que hago Para ustedes, porque es una técnica Que me encanta muchísimo, que se me hace Bastante fácil, no se me complica Para nada la vida y se ve súper Glamuroso, así que hoy vamos a estar Haciendo la técnica de arrastre ¿Ok? Comencemos No sin antes decirles mis muchachas Por favor suscríbanse, no sean Malcriadotas, suscríbanse a este canal Para pertenecer a mi mundo de coquetas Hermosas, bellas y sensualonas Comencemos Ok mis muchachas Como ustedes están viendo Pues yo ya tengo las cejas Listas Me hice la técnica Del jabón El día de hoy Si no lo han visto Pasen por el canal ¿Ok? Ahora Voy a estar aplicando Un corrector Mis chicas Esto es Indiscutible Mis amores ¿Ok? Yo siempre Aplico corrector Ustedes saben que me funciona Mucho más que Un primer Pero si a ti O sea, si eres experta Con los primer Puedes utilizarlo Para mis chicas Que son principiantes Háganlo con un corrector Que se les va a facilitar Mucho más la vida Yo no soy tan amante De los primer Chicas Porque siento que no cubre Mucho la pigmentación Del párpado Ustedes saben que por aquí Tenemos zonas Verduzcas Oscuras Rojizas Amoratadas Entonces Siento que lo mejor Es un corrector ¿Ok? Aparte que también Pues los primer Tienen algo de silicona Lo cual a mí No me gusta mucho Trabajar Chicas Se me complica demasiado Es por eso que yo Para principiantes Aconsejo el corrector Este es el de Huda Beauty Y el que saben ustedes Que yo tengo a la mano Así que con una esponja Vamos a comenzar A difuminar Todo mi corrector Tengo que recalcar Que cuando yo me hago Las cejas Chicas Trato de corregirlas Un poquito Utilizando el corrector El mismo corrector Que estoy utilizando ahora De base En todo el borde ¿Ok? Entonces Vamos a pasarlo En nuestro ojito De esta manera Mis chicas Vean Solo Aquí se quedará Lo necesario Porque ya Pues lo que sobra Se lo lleva La esponjita Recuerden aplicar bien Su corrector Chicas En esta parte ¿Ok? En la parte Interna Y como este Va a ser una técnica De arrastre Mis amores Vamos a aplicarlo También Aquí Fuera Vean ¿Ok? Como arrastrando El corrector Para la 100 Entonces Ya aquí Pusimos Todo Nuestro corrector Mis muchachonas Vean Ya estamos Listas Hasta ese punto Yo sé que cuando ustedes Ven este tutorial También lo practican En casa Así que me gusta Abrarles así Como que Si lo estaríamos Hiciendo juntas ¿No? Hoy voy a estar Utilizando Esta paleta Chicas Que es Muy muy grande Y súper bonita Es de la marca Lure Es una paleta Que es muy económica Chicas Vean Que yo simplemente Le pasé como el dedito Esta va a ser la primera vez Que la vamos a estar utilizando Pero ya sé la calidad Que tienen estas sombras Así que yo Desde ya Se las recomiendo muchísimo Es una marca mexicana Y muy accesible Chicas O sea que Nos podemos ahorrar Muchísimo dinero En comprarla Entonces vamos a estar tomando Nuestro primer color Que será Este marroncito Quemado ¿Ok? Bien Bien cálido Chicas Con un subtono Medio naranjita Y la brocha Que necesitamos Coqueta Es esta ¿Ok? No importa La marca Que sea Mis chicas ¿Ok? Esta es una brocha Que te va a facilitar Muchísimo el maquillaje Es una brocha De difuminar Grandecita Muy esponjosita Con los pelitos Bastante sueltos Que te va a ayudar muchísimo Hacer movimientos circulares De parabrisa Extender la sombra ¿Ok? Entonces Esta es la de Sigma Por cierto Mis muchachas Tenemos código de descuento Con la palabra J.DOL ¿Ok? Vamos a tomar entonces Un poquito De sombra Poco nada más Chicas Recuerden que es un tono De transición Y lo vamos a poner En la parte De nuestra cuenca De esta manera Poco a poquito Siempre Chicas Para este tipo De técnica Más glamurosa Y en donde vamos a estar Aplicando sombra clarita En la parte del inicio Cuando aplicamos La sombra de transición Vamos a hacerla De una manera Súper sutil En el inicio ¿Ok? Vean Súper Súper sutil Pero ya Cuando vamos llegando En la mitad Y la parte De fuera Vamos Sigue aumentando La intensidad Del color ¿Cómo lo vamos a hacer? De poco a poquito Chicas No vengan Simplemente Y ceden el manchón ¿Ok? De poco a poquito Vamos poniéndolo De forma De parabrisa O de vaivén Como ustedes lo quieran decir Y luego Con movimientos Circulares Hacia arriba Recuerden que la sombra Siempre tiene que tener Esta forma ¿Ok? Para esta técnica Así que vamos a darle Movimientos circulares Y comenzamos Desde ya Hacer la técnica Del arrastre ¿Cuál va a ser? Es ponerla En este punto Y comenzarla A arrastrar Chicas Hacia afuera Vean Como que nos vamos En dirección A la parte De la sien Poco a poquito Vean Les va a encantar Muchísimo Este maquillaje Ya que llegamos A este punto Lo que vamos a hacer Es cerrarlo Chicas Es decir Concentrar también La sombra En esta parte De aquí Del canto Externo Del ojo Y De igual manera De manera Súper sutil Comenzar A arrastrar La sombra Hacia La parte De la sien ¿Qué es lo que queremos Lograr con esta técnica? Que los ojos Se vean Sensuales Chicas Que se vean Súper llamativos Muy alargados Como ojitos Felinos Ojos Gatunos Algo así ¿Ok? Así que Pues seguimos aquí Ustedes ya saben El secreto Es simplemente Difuminar Y difuminar Vamos aumentando Un poco más El tono Y vamos a seguir Arrastrando Esto ¿Ok? Más o menos Hasta aquí Chicas Hasta donde está Nuestra sien Pero vean Que yo lo hice De manera degradada Que no se ve Como tan tan exagerado Bueno Si se ve un poquito Exagerado Pero no se ve Tan marcado ¿Ok? Esto se ve hermoso Chicas Se ve lindo Lindo Normalmente Como yo les digo No es la primera vez Que yo lo hago Lo he estado haciendo Antes Ustedes saben Que no me gustan Los maquillajes cortados ¿Ok? No son de mi preferencia Pero no lo hago Tan alargado Como en esta ocasión Hoy Si lo vamos a hacer Muy alargado Ok mis chicas Vamos Un poquito Me faltó Creo que aquí Si me faltó Un poquito aquí Chicas Pero recuerden Que pues los ojos También a veces No son iguales Y nos juegan Una mala pasada ¿No? Entonces Con un solo color Miren lo que ya hicimos Vamos a tomar Ahora el segundo color Vamos por este marrón Que es más oscurito ¿Ok? Y vamos a estar tomando Otra brochita De difuminar Pero más pequeña ¿Ok chicas? Esta también es la de Sigma ¿Qué vamos a hacer con ella? Venir Y ponerlo aquí Ahora sí que solo En la parte del canto externo Hagan de cuenta Que están haciendo Un pequeño puntito aquí Y que este puntito Van a extenderlo Un poco por aquí Y un poco por acá Y van a comenzar A difuminar Chicas Vean Para darle Un poco De profundidad A esta zona Un poco Y vamos a seguirle dando Movimientos circulares ¿Ok? Movimientos circulares 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 Sin perder Sin perder Esta forma De hoja Que ya tenemos ¿Ok? No queremos perderla Mis muchachas Despacio Muy muy sutil Recuerden que ya estamos Trabajando con sombras negras Y son un poquito Tradicioneras ¿Ok mis chicas? Ahora Seguimos difuminando ¿Ok? Dándole siempre más Concentración al canto externo Y luego Haciendo la técnica Del arrastre ¿Ok? No tanto Como el primer color Para que exista Una degradación Tanto en la parte de arriba Como en esta parte ¿Ok? Lo que sí les quiero aconsejar muchísimo Es que pongan El tono anterior ¿Ok? Encima O mejor dicho En la parte Que están degradando El tono oscuro Para que se vea Mucho más bonito ¿Ok? Yo siempre lo digo chicas Hay muchachas que Están expertas En el maquillaje Pero hay otras también Que están recién comenzando Así que Recuerden siempre Si van a degradar Un color Por ejemplo Marrón Y negro chicas Comienzan con el marrón Aplican el negro Comienzan a difuminar Y luego pueden aplicar Encima el marrón Para que se vea Mucho mejor La degradación Entonces Hasta este momento Vamos así Y ahora vamos a estar Utilizando Este pincel De forma de lápiz Este es el E45 De MAC Que me encanta muchísimo ¿Ok? Con este vamos a darle Un poquito de profundidad Con el tono Negro mate Recuerden que hasta el momento Estamos utilizando Solamente Sombra mate ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar simplemente La puntita chicas Un poquitito nada más Y vamos a ir Aquí En este punto Ahí están Yo tengo un pavor De verdad Llevo años maquillándome Pero tengo miedo Al tono negro Así que aplicamos El puntito Este pincel Nos va a ayudar Muchísimo Muchísimo A aplicarlo Vean Con esto Y si presionamos Un poquito Vamos a comenzar A difuminar ¿Ok? Entonces Lo hacemos Muchachas Vamos a darle Profundidad A nuestro Ojito Poco a poco Este no es tan necesario Como ampliarlo Tanto hacia afuera ¿Ok? Pero sí Difuminarlo Con el segundo tono Ok mis chicas De igual manera Después de aplicar El negro Vamos a darle Otro toquecito Encima Para que no se vea Nada La verdad La verdad Que estas sombras No les voy a mentir Me están gustando Muchísimo Muchísimo Vean lo que estamos Logrando ya En los ojos Ahora Vamos a retocar Un poquito La parte Aquí chicas De el corrector Porque de todas maneras Se hizo un pliegue Vamos a retocar Un poco El corrector Muchachas Ok En esta parte También Y lo que vamos a estar Usando A continuación Es un pigmento Blanco Chicas Ok Este pigmento Es de la marca Jay-Z Cosmetics Y también tenemos Cupón de descuento Mis amores Me dieron un cupón De descuento Con la palabra J-Doll También En mayúscula Para que sus compras Sean mucho más económicas Este es un pigmento Blanco Y suelto Ok Que me da miedo Utilizarlo El cual Lo voy a estar Aplicando Con este tipo De brochita De esponja Ok Que podría ser Con este O posiblemente Con esta brochita Ok chicas Vean Yo creo que con este Está mucho mejor Ok Ahí está Lo vamos a poner En toda esta parte Desde el lagrimal Trabajar con pigmentos Es un poco Un poco Chicas También tedioso Pero el pigmento Es un producto Que tiene mucha fuerza Chicas Mucho color Entonces Si por ejemplo Ustedes buscan Hacerse un maquillaje Potente Por ejemplo En un tono Blanco Como este Utilicen pigmentos Ok Voy a ponerlo A toquecitos Y voy a hacerlo Difuminando También Por cierto Esto lo estoy aplicando Sin humedecer El pincel Después de aplicar En el canto Interno Chicas El pigmento Blanco Vamos a degradarlo Y de igual manera Vamos a pasar Otra vez Con el tono De transición Y vamos a hacerle Como saben Un ahumadito En esta parte Aquí Para que no se vea Como O sea Marcado De blanco A oscuro Sino Sino que haya Un tipo De degradación Yo siempre Les voy a estar Aconsejando Muchachas Los pinceles Que son esenciales Independientemente De la marca Cuáles son los esenciales Para hacer Una mejor técnica De maquillaje ¿No? Esta brochita Nunca jamás De la vida Les debe faltar A ustedes Ok Voy a extender Un poquito más O mejor dicho Hacer un poco más De sombra Aquí Como en esta parte Vean ya como Se está viendo Pero Ustedes ya me conocen Chicas Le falta un poquito De color a este maquillaje O bueno Mejor dicho De iluminación Así que Vamos a poner Un pigmento plateado Que déjenme Decirles que Es una maravilla No sé ni cómo agarrarlo Ok Vean Este es de la marca OPV chicas Y vean como es el pigmento De verdad Súper brillosito Vean Es como para que le dé Un toquecito De color Pero así Bien mínimo Mínimo No vamos a poner Lentejuelas No vamos a poner Glider Nada Solo es pigmento Perlado Ok Que se puede Adherir Rápidamente Encima De una sombra Miren Wow Esto se ve increíble No sé si La iluminación Deje ver esto Pero es Súper Súper Lindo esto Y con este Mismo brillito Vamos a ir Como degradándolo Un poquito Ok Hacia estas partes Que lindo Chicas Me está gustando mucho Mi maquillaje Ya que le dio Ese toquecito De brillo Pero bien Bien delicado Chicas Recuerden que este es un maquillaje Que podría verse dramático Pero de verdad Es bien elegante Vean Uh Así que Vamos a aplicarnos ahora Pestañas postizas Pero antes Pero antes Estaremos aplicando Máscara de pestañas Ok Porque chicas Obviamente Estuvimos utilizando El pigmento Que es blanco Y es lógico Que por ahí Pues se nos manchen Las pestañitas Y se nos ven Muy Muy claritas Así que simplemente Es como Para Volverlas A su color Normal Y que no se nos vean Feas Al aplicarnos Las pestañitas Postizas Voy a estar usando Estas pestañas postizas Que son de la marca Lashes by Marino Súper recomendadísima Y ya con la pestaña postiza Cambia la cosa Chicas O sea El look Se ve mucho más lindo Yo siempre digo que Mi parte favorita Del maquillaje Es cuando me hago el bronceador Y cuando me pongo La pestaña postiza Me encanta Chicas Como se ve Vean O sea El ojito se ve como más Ya se está viendo Más sensual ¿No? Ya que tienen máscara De pestañas Chicas El consejo que yo siempre Les doy es aplastar Sus pestañas postizas Con Las pestañas Naturales ¿No? Porque chicas Como ya tienen La máscara de pestaña Pueda adherirse Un poquito No Al 100% Como una goma ¿Ok? De pestaña Y así Pero de cierta manera Que se hagan un poco Más Pegaditas ¿Ok? Para que cuando miremos De perfil Simplemente tengamos Una sola pestaña Vamos a estar pasando Ahora este lápiz marrón En la línea de agua Y este es de la marca Make a gift Chicas No quiero pasar Un lápiz negro Hoy quiero darle Un poco de diferencia Porque siempre andamos Nosotras con el lápiz Clarito O el negro Pero recuerden Que ustedes pueden Pues tener diferentes opciones También Chicas ¿No? Pueden aplicar Marrón Grises Y si están haciendo Un maquillaje colorido Pues cualquier otro tono ¿No? Lo que yo hago Con los lápices Me encanta Que sean cremositos Como en esta ocasión Porque Aplico en la línea de agua Y luego como que Bajo un poco Hasta la raíz De las pestañas Inferiores Para crear Una base Cuando aplique Las sombras Bueno chicas Como ven Acabo de aplicarme Base Corrector Acabo de quitarme Perfecciones Y obviamente Polvo Translucida Así que vamos a continuar Con la parte inferior Del ojo Vamos a estar necesitando Un pincelito Suelto Pero pequeño Como este Y vamos a estar aplicando Nuestro color de transición Pues aquí En esta zona Vamos a llevarlo Hasta aquí No quiero tocar Mucho La parte del canto interno Porque ahí vamos a aplicarle Más tono blanco Pero Más o menos Vamos a irlo poniendo Así chicas Vean Y siempre Con movimientos De parabrisa Aquí Ok Cuando ya lleguemos A esta parte Lo que vamos a hacer Es Subir Para conectar Ese ahumado Alargado Y muy intenso Que hicimos Para enviarlo Hacia afuera Vean Ahí está Poco a poco Aquí también Mis muchachas Y lo arrastramos Recuerden Técnica de arrastre Arrastramos la sombra Hacia afuera Sin miedo Ok Vamos ahora Con el otro tono Más oscuro El segundo tono Que utilizamos Para la parte de arriba Y ya lo vamos a poner Como bien En la raíz Chicas Y aquí En esta parte ¿No? Conectando Porque esta es la zona De oscuridad Ahí está Poco a poquito Voy a tomar El tono anterior Ahora Hace un tiempo Atrás Chicas Muchas Teníamos miedo Yo me incluyo En bajar un poco La sombra O sea Como que le dábamos Un poquito De oscuridad Aquí A la raíz De las péspedes Pero no bajábamos Tanto Hoy en día Es tendencia Chicas Que bajemos La sombra Que la difuminemos Vean Yo sé que se hacen Pues los ojos Un poco vampirescos Y todo eso Pero está en tendencia Se ve muy Muy Gran Así que Sigamos aquí Nos falta ya El último color Que es el negro Y obviamente Que para eso Vamos a tomar Una brocha Más pequeñita Y ahora sí Nos vamos con cuidado Simplemente A ponerlo En la raíz Para que le dé Esa oscuridad El mismo degradado Que hicimos En la parte de arriba Lo vamos a estar haciendo En la parte de abajo Para que se vea hermoso Lo que vamos a hacer ahora Es aplicarnos Máscara de pestaña Para acabar completamente Con los ojos Ahí está Vamos a darle Un poquito De dramatismo Aquí Bueno ya Para el paso final Chicas Vamos a aplicar El pigmento Perlita Como les dije En la parte De lagrimal Voy a extender Un poquito Y voy a poner aquí Un poquito Nada más En este inicio Vean Queda mucho más Lindo Chicas Voy a hacerlo De igual manera Aquí De poco a poco Uff De verdad A pesar de que Es dramático Se ve muy glamuroso Bueno chicas Ya me apliqué Lo que es El contorno Detrás de cámara Lo que sí hice Ahora Y bueno No lo estaba grabando Pero dije Es necesario ¿Ok? Voy a estar tomando El color de transición Chicas Y lo que voy a estar haciendo Es arrastrar Mi color Hacia donde Pues yo aplico Mi contorno Para que este Se pierda Con el contorno ¿Ok? Vean De esta manera ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo De este lado También poco a poquito Uff Me está gustando Voy a estar aplicando Un iluminador Que hace años Chicas De años de la vida No lo utilizo Pero todavía está vigente Este es Soft and Gentle De la marca MAC Que bueno Estos fueron Uno de mis primeros Iluminadores Chicas ¿Ok? Voy a ponerlo En las partes altas De mis pómulos Ahí está Uff Este maquillaje Me está gustando Mucho Para que se vea Más glamuroso Voy a ponerme Este gelcito Iluminador Solamente en el punto Más alto De mi pómulo Chicas Para tener Ese glow ¿Ok? Bueno chicas Ya que prácticamente Está acabado el maquillaje Vamos a estar utilizando Un labial Pensé en ponerle Un fuchsia Pero no sé Me voy por un rojo Que hace tiempo No aplica Así que Ese es un tono Rojizo Pero bien Bien quemado Chicas Ok Ya aquí Vamos acabando Chicas Y bueno mis chicas Así es como Finaliza Este look Sinceramente Se ve muy dramático Pero no van a negar Que se ve Bastante elegante Chicas O sea Fíjense En esta parte De acá Wow Se ve Súper Súper bonito Aparte que es muy Combinable Porque utilizamos Sombras neutras Entonces te puedes Cambiar de labial Si quieres No sé Un rosita Un rojo Un vino Un tono nude El color que tú quieras ¿No? Realmente me gustó muchísimo No es un maquillaje Súper marcado No es un maquillaje Que te vas a complicar Que te vas a complicar Para hacerlo Vieron que es Súper Súper sencillo Chicas Y lo mejor Es que es bien Glamuroso Chicas Así que Vean ustedes Uh Cómo es que se ve Me encanta Espero que a ti te haya gustado Coqueta Espero que más que nada Pues que te ayude Este videíto A tratar de mejorar Tus técnicas No sé A combinar colores De repente Por ahí algún truquito Que yo te doy En este video Espero realmente Que este video Te pueda servir muchísimo ¿Ok? Bueno Si les gustó mis chicas Esta técnica Que es súper súper bonita Aunque Yo sé que muchos de ustedes Lo ve raro A mí me encanta Chicas A mí me apasiona Por favor Denle like A este video Déjenme su comentario Diciéndome qué videos Quieren para esta semana Para la próxima ¿Ok? Así que yo Lo anoto mis chicas Por ahí tengo un cuadernito Que anoto todas sus peticiones Y pues La que más gane Es la que yo hago Para ustedes ¿Ok? Y el video que se ha más pedido Obviamente yo lo hago Para ustedes ¿Ok? Así que mis muchachas No olviden de suscribirse A este canal Para seguir aprendiendo Aquí maquillaje Recuerden que las que están aquí Es por una sola razón Porque queremos Aprender maquillaje Chicas Así que Yo empecé desde cero Aquí en este canal No soy una master No soy una profesional Nunca estuve en una escuela Así que si yo aprendí Porque ustedes No mis muchachas ¿Ok? Sigamos aprendiendo Ya saben que en estos tiempos Chicas Las cosas cambian Bastante rápido Y pues vamos variando De productos De técnicas Etcétera ¿No? Así que mis chicas Bueno Nada más Eso es lo único Que les tengo que decir Gracias por acompañarme Por estar aquí Y nos vemos En el próximo videíto ¿Ok? Un beso Donde quiera que se encuentren Bye La quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!